¡Arriba el público! Con un público increíble que levanta las manos. Que tiene sus carteles. Arranca la fiesta del fin de semana. Este es el Rojo Internacional. Muchas novedades, muchas sorpresas. Un programazo. Tía de televisión entretenida. Tía de noche de juegos. Tenemos un musical tropical para arrancar esta tarde. En saludo a las mamás. Hoy día nos vamos a divertir. Nos vamos a emocionar. Programa especial. Arranca Rojo Internacional. Empieza la fiesta del fin de semana en Rojo. Todos cantan, todos bailan. Explosión de música tropical. Aquí en Rojo. Fama contra fama. Este Súper Viernes está dedicado a todas las madres de Chile. A las madres de América. A las madres del mundo. Este fin de semana cuéntame qué te pasó. Saludando a tu madre en el Día de las Madres del Mundo. Con Serrán Bustamante y su academia nos trae un musical para las madres. También Mario Guerrero. ¡Aplausos del público! ¡Aplausos del público! Y sigue la fiesta en este Súper Viernes. ¡Y palma arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todo el sabor! ¡Patita! Esta es la fiesta en la fiesta de América. ¡El ritmo latino Claudio Puebla. ¡La Hicha! ¡El ritmo latino en el rojo internacional! ¡Cuál Luis Orvina! ¡Yep! ¡Lop! ¡Te queremos mamá! ¡Viva San Goin Shoni! ¡Orquesta de la luz! ¡Todo el sabor! ¡Yarna Logos! ¡Yibu Nguan Senna! ¡Todo el sabor! ¡Vamos Coto! ¡Vamos Coto! ¡Vamos Coto! ¡Vamos! ¡Ese es el casino! ¡Palmas arriba! ¡Vamos Amor! ¿Qué vas a hacer hoy día Mauricio? Lo único que dice es que a las 22 horas tengo una noche de juegos, Sebastián. ¡Yep! ¡Y la fiesta continúa! ¡Y sigue la fiesta! ¡Y el público acompaña! ¡Qué buena está la fiesta de Rojo! ¡Eso dice por saber! ¡Eso te entendí! ¡La gente lo sabe! ¡El culto está prendido! ¡Papá es mentira! ¡Y en breves minutos! ¡Eso es mentira! ¡Y seis bailarines! ¡Papá es mentira! ¡A la querida Capilla! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Así está la fiesta de Rojo! ¡Y la del fin de semana! ¡La gente lo sabe! ¡El culto está prendido! ¡Papá es mentira! La hija, respira pa' que vea, no es la hija El pueblo se está bocando, la guerra es de cantar Los niños están contentos, gracias a esta entendida Que buena que buena, que buena que buena Cuidado Claudio La hija, respira pa' que vea, no es la hija La hija, respira pa' que vea, no es la hija Hola Sandier, el sabor cubano El pueblo se está bocando, la guerra es de cantar Los niños están contentos, gracias a esta entendida Saca la tristeza, llénate de goza Y ven a gozar, corta la amargura Y ven a gozar, y ven a gozar Se acabó Le doble de tambor La hija, respira pa' que vea, no es la hija